Hola que tal, en este video vamos a realizar un unboxing de un TV portero de la marca Cocom el modelo de este es el KDP Q81K, este prácticamente ustedes lo van a poder observar es un kit el cual viene con un frente calle y viene con un auricular, que en este caso ya viene siendo manos libres prácticamente esto es un nuevo diseño, ya se está dejando de utilizar toda la parte de auriculares en el cual uno tiene que agarrar el auricular con la propia mano y poder contestar, en este caso ya todo esto va evolucionando y vamos a poder observar que es lo que contiene, nosotros vamos a poder observar que así viene el frente calle en realidad si es un poquito más chico que lo que viene siendo el auricular, este es el que va interno y este es el que va externo vamos a abrir vamos a ver que es lo que contiene, vamos a retirar la primera caja, esta es la segunda y nosotros vamos a poder observar que eso es lo que contiene nosotros vamos a ver que contiene un manual, este manual viene completamente en español para aquellos que no sabemos inglés, ya nos lo están mandando en español ahora que es lo que incluye, tenemos aquí lo que es el auricular manos libres este es el que va interno y nosotros vamos a poder observar que contiene el botón para contestar para poder aperturar la puerta y para tener intercomunicación ok que más incluye, incluye lo que es el frente calle este frente calle lo único que tiene es este el botón principal y un indicador verdad en la parte de atrás el frente calle no es como los demás que ya también contiene su salida de relevador, en este caso este no contiene salida de relevador, el que lo contiene es el auricular verdad en este caso este cable es el que se conecta a 110 aquí nosotros vamos a poder observar que contiene un cable de 110 y contiene un cable, este cable blanco ahorita lo vamos a sacar tiene lo que son la parte de tornillería este tornillo es el que se pone en la parte de abajo para darle seguridad a lo que viene siendo nuestro frente ¿por qué seguridad? porque obviamente aquí incluye lo que es la base de instalación que se desprende de esta manera y nosotros vamos a poder observar que aquí es donde donde podemos nosotros poner el frente calle perdón, el manos libres para poder hacer la instalación ahora este, esta es la parte de abajo aquí es donde se atornilla para darle una mayor seguridad ahora este cable se incluye este de 110 que es el que les comentaba tenemos el de la conexión de monitor a frente calle solamente se utilizan tres hilos y existe un cuarto que es el de data ese de data solamente va conectado entre monitores ok y tenemos este otro cable este es el de la cerradura o el de la chipa magnética o el que ustedes quieren conectar aquí, ojo la salida de relevador que contiene este equipo este va aquí instalado este equipo es normalmente abierto si ustedes requieren instalar una chapa magnética o una cerradura es necesario adicionar un relevador y lo único que tenemos aquí es el otro conector que es el que les comentaba que sería este de cuatro de cuatro pines y listo ¿verdad? nosotros vamos a poder observar también que existe aquí unos pines que realmente ahí no va nada pero ese se utiliza para poder hacer actualizaciones realmente por el momento no está funcional es para para actualizaciones futuras ¿verdad? entonces así es como como está constituido nosotros vamos a poder observar que si existe una una diferencia en dimensiones y ahorita vamos a proceder a realizar las mediciones esto es lo único que nosotros vamos a poder encontrar en la caja ya todo lo demás es puro cartón ¿verdad? entonces como bien les comentaba este también tiene su basecita para poder hacer instalación ustedes van a poder observar como todo TV Portero solamente cuenta con un nivel de protección IP65 realmente no son no están completamente herméticos ustedes van a poder observar aquí tenemos orificios tenemos los orificios de la bocina los del micrófono entonces estos deberían como la gran mayoría debe estar bajo techo o quizás nosotros generándoles posiblemente un un techito ¿verdad? en otro video vamos a ver como como se hace la la conexión realmente todo esto es muy sencillo y otra cosa que se me estaba pasando en la parte de abajo nosotros tenemos estos estos botoncitos que son los del volumen los del el volumen para la intercomunicación y el volumen para el timbrado ¿verdad? entonces es un equipo muy sencillo ustedes van a poder observar pero que poco a poco ha ido evolucionando en el mercado ¿para qué? para ir desplazando a toda la parte de los auriculares perdón ok bueno por mi parte esto sería todo quedo a la orden en el departamento de ingeniería en Syscom hasta la próxima